Si lo haces de sobra, pero de sobra Taladro de alarma Taladro de alarma Bueno, pues empezamos el día con un poquito de deporte Vamos a hacer pull day, es decir, bíceps y espalda Esta semana es semana de finales Tengo examen mañana de citogenética Luego epidemiología Luego bioquímica Así que principalmente va a ser estudiar Pero bueno, quería grabarlo Pues porque a mi me gusta ver este tipo de vídeos de la gente Así que por qué no Entonces voy a hacer un poquito de deporte Luego desayunamos Y comenzamos a estudiar Cómo intento organizarme yo Cuando son exámenes como muy seguidos Porque siempre está la duda de si estudiar todo el último día Pero cuando te dejan dos días No sabes qué hacer el día de antes No sé si me explico Bueno, pues la cosa es que Pues eso Me voy a grabar este día Y ya está Así que empezamos con el workout de pull day Voy a hacer un workout en este columpio Que es de la época de Matusalén Pero bueno Pues eso Creo que van a ser Tres ejercicios como mucho Pull ups explosivas Como habéis visto con la goma Luego pull ups Tirando solo de espalda Y luego una ejercicio estrella Que es como solo con la goma Bueno, ahora lo veis ¡Suscríbete al canal! Así que nada Voy a hacer 5 o 6 rondas de esto Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como soy un poco motivado Estoy estudiando bioquímica Con el libro de Garmar Solo tu Garmar Aunque mañana Tengo salud de citogenética Pero como os he dicho Eso que pasa cuando tenemos Dos exámenes Cuando tenemos Exámenes Con espacios de dos días Eso que no sabes Que hacer en el primer día De esos dos días Para estudiar Porque no sabes Estudiarte todo una vez Y estudiarte todo otra vez Al día siguiente Al día siguiente O si ni siquiera estudiar ese día Y estudiarte todo el último día Así que yo me estoy motivando Como pienso que ya me sé El de citogenética Que no Voy a estudiar bioquímica Ahora por la mañana Y luego por la tarde Voy a hacer todo lo de citogenética Decidme que hacéis vosotros Para estudiar Esos exámenes Cuando hay como dos días de espacio Y luego examen Y luego dos días de espacio Y luego examen Porque es una situación Bastante rara Así que Está el grupo de clase Medio loco Porque el examen Va a ser con cámara O no sé qué O sea como sea con cámara Va a haber que sabérselo Bastante bien Y es precisamente El más difícil Quería hablar un poco De bioquímica ahora Porque Voy a hacer un vídeo De mis resultados De cinco días De ayuno intermitente Y voy a explicaros Un poquito La base bioquímica Que sucede En el cuerpo Y como hay que hacerlo Para que sea un poco Para que sea útil Lo que es el ayuno Vamos a darle Mira precisamente Quería contaros un poco O sea Qué es lo que ocurre En el ayuno O sea nosotros Necesitamos mantener Un nivel de glucosa En sangre constante Entonces Entonces para mantener Ese nivel de glucosa constante Si no estamos tomando Hidratos de carbono O estamos en ayuno Es decir Que ya se ha consumido Toda la glucosa Y el glucógeno Que tenemos acumulados Empezamos a Empezamos a consumir grasa Pero ¿Qué pasa? Aquí pone Para la gluconeogénesis Se parte de oxalacetato En ayuno Además de lipólisis También tiene lugar La proteólisis Que introduce aminoácidos A distintos niveles Es decir Que nosotros los humanos A partir de grasa No podemos transformarla Directamente en glucosa Necesitamos también proteínas Es decir Necesitamos Dos carbonos Del excreto carbonado De las proteínas Para poder transformar A partir de grasa Proteínas O sea A partir de grasa Y proteínas Glucosa Por eso es tan difícil Perder peso Y ganar músculo a la vez Porque estamos tirando de grasa Pero también estamos tirando de proteínas Que tenemos acumuladas Sobre todo En músculos Claro Nosotros En el organismo No almacenamos Exceso de aminoácidos En la dieta Es decir Que nosotros No No almacenamos Proteínas Si las tenemos por ahí de sobra Las tiramos por el Por el sabor Entonces Que pasa Que cuando estamos en ayuno Las proteínas Las sacamos principalmente De los músculos Para poder Transformar esa grasa En glucosa Mantener la glucemia Y poder alimentar al cerebro Que si no se queja Entonces Esto es lo que quería explicaros Un poquito Lo que es la clave Del ayuno Y que Creo que No se entiende Creo que Ya con hacer ayuno Ya está Te pones fuerte Y pierdes el asado Pero no es así del todo Bueno pues Ya hemos comido Hemos descansado un poquito Con vídeos de youtube Míticos Después de comer Que no lo haga Pues Bueno Es que está en segundo de bachillerato O es un problemático Así que nada Ahora vamos a ponernos Concierto genética En serio O sea que se estudia en cama En camastro Y Si me da tiempo A estudiar 5 temas Antes de las 6 Me voy a ir a montar en bici Con unos Con unos colegas Y unos Unos colegas De un colega De De universidad Que Son unos pájaros Así que Si acabo los 5 temas Antes de las 6 Me podéis ver Puede que vaya a montar en bici Y haga alguna grabación Así que nos vemos Al final me estoy de 4 temas Estamos aquí con los chavales Dale octa Ya Ya Vale Dale 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 Si sube más La que va es una velocidad Dale Qué ¡Suscríbete! 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 Bueno pues antes de acabar os quería molestar un poquito más con esto que estoy estudiando de citogenética que me ha dejado a mí de piedra. Y es que bueno, el citogenética es el estudio de los cromosomas. Puede que conozcáis la teresomalia del 21 que produce síndrome de Down, ¿no? Bueno pues hay otros tipos de síndromes y por ejemplo estos por es chavales tienen una dirección en el brazo largo del cromosoma 7. Y debido a alteraciones que se producen no tienen visualización espacial o visión espacial. Y mira como dibujan una casa comparada con una casa y un árbol de una persona normal. Así. Nada, quería enseñaroslo porque a mí me ha dejado bastante tocado. Y bueno, me ha dado que pensar este tiempo que he estudiado citogenética la suerte que tenemos de haber salido bien de la cantidad de cosas que pueden salir mal y aún así que estamos sanos aquí y podemos vivir que hay que estar muy agradecidos y que es increíble. Así que nada. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y no estás suscrito no sé a qué esperas. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente. Déjate tonterías. ¡Gracias! ¡Gracias!